Y ahorita lo que sigue es, vamos a preparar el caldo, el ramen, el inventado, esto va a ser estilo tonkotsu, tonkotsu de, que es a base de puerco, entonces aquí lo que voy a poner es, son alrededor de unos 9 litros de agua, más o menos, los voy a dejar que hiervan, bueno, ahorita ya están casi casi hirviendo, entonces ahorita que están casi casi hirviendo, yo para el caldo voy a utilizar unas, son como 6 manitas de puerco partidas a la mitad, entonces todo eso lo pongo aquí, el proceso, yo no lo he hecho, pero primero tienes que poner las piezas aquí, vamos a dejar que hierva, una vez que hierva apagamos, vamos a sacar las piezas y vamos a lavarlas con agua fría, esto hace que se limpie de impurezas, de cualquier cosa que traigan, sale ahorita con esta primera hervida, los limpiamos bien y luego ahora si vamos a volver a rellenar de agua y vamos a empezar otra vez a hacer el caldo, y lo voy a dejar ahí hasta que hierva, ya empezó a hervir, entonces no sé si vean, pero se ven como esos pedazos que salen ahí como de grasa, todo este tipo de cosas que son como purezas, eso es lo que se trata, o para eso es este proceso, para quitar todas esas impurezas de la carne, y bueno, aquí ya se enfrió el caldo, entonces ahorita lo que voy a hacer es lo voy a colar y voy a lavar bien las piezas, quitarle cualquier cosa que veamos, como que es extraño, y aquí ya volví a llenar la olla de agua caliente con el hervir, este ya va a ser ahora si el caldo, entonces aquí voy a poner las piezas ya limpias, que ahorita, son las patitas, entonces aquí ya, vamos a poner unos hongos deshidratados, aquí también vamos a añadir 10 dientes de ajo, esto no importa, los aventé con cáscara, como al final voy a colarlo todo, entonces no importa si los echas ahí con cáscara, es una cebolla cambray, completa, que además la voy a dejar, aquí también voy a poner, es como un dedo pulgar de jengibre, voy a poner zanahoria, hay bastantes recetas en internet, la neta, cada una tiene cosas diferentes o maneras diferentes en que hacen el caldo, entonces yo voy a probar nada más ahorita con estos ingredientes para ver cómo sale, y ya veremos cómo queda, ya después, como haces experimento, ya después voy viendo qué le añado, qué le quito o así, pero de momento creo que con esto debería de quedar, en esta parte voy a dorar lo que viene siendo la cebolla cambray, que le vamos a poner al caldo, y unos ajos, de hecho ya le eché varios ajos al caldo, se me había pasado este paso, tenemos que quemarlos un poco antes de ponerlos en el caldo, entonces primero vamos a dorarlos un poco, los bollitos cambray, como tres ajos, y aquí ya los tengo por ahí un poco dorados, los están viendo, entonces ya así los voy a poner en el caldo, ahora sí ya los voy a añadir, y aquí ya nada más vamos a añadir lo que acabamos de dorar en el caldo, vamos a sacar, tomamos los pieces, y ya que está todo aquí, ahora sí vamos a tapar, vamos a esperar a que hierva, y después vamos a dejar a fuego bajo alrededor de unas 6 horas más o menos, de 3 a 6 horas, pero ahí voy a estarlo checando, y ahorita ya pasaron alrededor de 3 horas más o menos, y vamos a ver cómo va, huele muy bien, huele muy muy rico, y pues se va viendo bien, como quiera, a este le falta un rato, y lo vamos a seguir dejando ahí tapado, ahorita voy a revolver tantito, miren cómo se va viendo ahí el caldo, pues se ve con madre, la verdad, se está quedando muy bien al parecer, y ya es de noche, y volvemos con el caldo para ramen, ya llevo aquí alrededor de 6 horas y media, 7 horas más o menos, entonces vamos a darle una revisada, ya tiene bastante tiempo, de hecho ya toda la casa huele al caldo, huele muy bien, tiene un olor muy peculiar, como bastante a... huele mucho puerco, no sabría cómo decirles, pero vamos a ver cómo va, pero de hecho ya, si ven aquí ya se están deshaciendo, todas las manitas ya prácticamente están desechas, vean cómo se forma esa grasita dorada en la parte de arriba, se ve muy bien, mmm, bastante, bastante porco, de hecho no sé si cuando prueban los frijoles a la charra, cuando tienen manita les queda una sensación como que los labios les quedan pegajosos, mmm, vamos a recorrer, ya lo voy a apagar, ya está listo, ya cuando se enfríe un poco lo voy a transferir a un bol en donde se va a enfriar, y lo vamos a reservar para poder utilizarlo, vamos, vamos, ok, y ahora sí ya tenemos un caldo limpio, esto ahora sí va a ser la base del ramen, junto con la otra salsita que hicimos del shashu, que va a ayudar a darle un poquito más de sabor a este también y complementar el umami, todo el sabor se quedó acá, y pues todo lo demás se quedó acá, para el caldo lo voy a reservar para mañana, nos salió el huevo como queríamos, la primera vez que lo hago así que vamos a ver, lo primero que hay que poner es la mezcla, una mezcla que hicimos cuando estábamos haciendo el shashu, que era mirin, salsa de soya y sake, que se coció junto con el mirin, entonces eso lo vamos a poner aquí, dos cucharadas vamos a poner aproximadamente, recuerden esto sigue siendo experimento, entonces hoy voy a estar haciendo yo como mis tanteos, esta huele muy bien así que le voy a poner tres, ahí va otra, vamos a poner cebollín, el caldo que hicimos, este está hirviendo, es importante que esté hirviendo para que ayude a que suelten más los sabores de todos los ingredientes, listo, ahora vamos a poner nuestro ramen que hayamos querido utilizar, en este caso yo voy a usar udon, poniendo sopa maruchan por ejemplo, este tipo de ramen también lo diría bien aquí, vamos a poner el ramen udon en este caso, vamos a poner las dos rebanadas de shashu que hicimos, vamos a poner hongos rehidratados, estos son shishu, vamos a poner el huevo que acabamos de hacer, vamos a poner naruto, y vamos a poner alga nori para acompañar, los toppings del ramen, digo varían y son bastantes, también lleva, son brotes de bambú, lo que le ponen también, entonces ahí es la decisión de cada quien, creo que estos le van bien, ustedes le pueden poner lo que quieran, lo que se les ocurra, y pues, a ver que tal quedó, digo la lenta, este es tal cual un experimento, nunca, o sea nunca había hecho ramen tal cual, hacía un ramen que era con chuletas de puerco, en vez del shashu, y con una sopa maruchan, que era sabor camarón con no sé qué, pero pues prácticamente eso es poner agua, y ya está casi todo hecho, entonces quería ver cuál era el proceso de hacer todo desde cero, todo, todo, lo único que no hice fueron los noodles, o el ramen tal cual, los fideos, porque eso sí creo que llevaba un poquito más de tiempo, y igual para la otra ya los hago, aquí lo importante como quiera es el shashu, y hacer la base del ramen, que es el caldo, yo creo que eso sí es como que lo más tardado, porque de hecho, todo el proceso, fueron como unos cuatro días más o menos, para hacer el caldo, fueron total de cocción ocho horas, no quiera más que si vale la pena, o si sabe rico o no, me gusta mucho el proceso, a mí me gusta estar haciendo todo cocinar, y esta va a ser como que una sección del canal, que va a ser de experimentos tal cual, vamos a llevarle el ramen a unos amigos, vamos a ver qué tal les sabe, ellos van a decir, realmente si les gusta o no, si no les gusta, qué chido, es mi primera vez haciendo ramen, entonces espero que no se por bien, de verdad, pero ya veremos, este ramen, ramen cocinando memes, próximamente en tu casa, lo voy a vender como si fueran marruchas, vamos a ver, el caldo se ve bien, bueno, Shashu, vamos a ver qué tal, mmm, de hecho, estaba pensando en el meme de Rui, de no esperaba nada, y aún así logras decepcionarme, pero, ya voy a decirles que sabe bien, sabe, sabe muy bien, no, no sabe bien, pero, me voy a levantar, porque si no, no se alcanza a ver, otro tipo de comer ramen, es sorber, cuando estés pegado al plato, para que no te salpique la cara, según, mmm, no me saltó, ya estamos como a 35 grados, y yo trago el ramen, mmm, mmm, de la neta, si les gusta, digo, si están en el canal viendo las recetas, y les gusta cocinar, intenten alguna vez que tengan tiempo, porque si es tardado, pero vale la pena, la neta, ya la próxima vez que lo hago, voy a mejorar, cosas que estoy aprendiendo, a lo largo del proceso, porque si está, un poquillo revuerto, y complicado, vamos, vamos a ver que pruebe Ale, vamos a ver, vamos a ver, primero visto bueno, va a probarlo, va a decir, a ver si sabe o no, hay que ser honesto, si sabe feo, dime, si sabe chido, esta es la parte chida, la parte de la magia de la cocina, hagas probarlo, si sabe, si, es que, de hecho, como ahorita lo preparé, el udon, es un fideo muy grueso, y, generalmente, udon va con otro tipo de comidas, no, no sé muy bien cuáles, pero, el fideo del ramen, debe de ser estilo, como el de maruchan, que es más delgadito, la carne, que tal es, sashi, sabe rico, la nalga nori, ya le dieron un visto bueno, entonces, mañana, bueno, en realidad al rato, pero el video lo voy a subir después, le vamos a llevar a unos amigos, para que lo prueben, y, nos digan su, veredicto honesto, de que tal sabe, y pues, espero que les haya gustado bastante esta receta, digo, estos son experimentos, la receta de esta, se las voy a dejar abajo, pero recuerden que, bueno, experimentos que, pues, tienes que ir viendo, ver como quedan, obviamente, la próxima vez que derramen, voy a tratar de mejorarlo, voy a tratar de ver cosas que me salieron mal en este, pero, espero les haya gustado bastante, y pues, yo paso a retirarme, salud.